Si Querétaro toma ventaja en casa, lo experimentó América también Cruz Azul, es muy difícil realmente recuperarte, porque es un equipo que con la ventaja se defiende muy bien y va a buscar otra, va a buscar la siguiente. Llegó con un penal controvertido, pero dos goles de ventaja para este equipo que está diseñado para esto, es complicado. Pero si además le abres la puerta con una marca tan mal escalonada, tan mal diseñada, tan mal coordinada, pues entonces le estás dando al rival todas las armas para que te venza. El gol se deriva de una pelota parada de Toluca, el 1 a 0 de Querétaro, muy bien la asistencia de Omar Islas, con toda la ventaja y luego define perfectamente Fernando Madrigal. ¿Quién viene corriendo ahí? Zambuesa. Zambuesa es el que más presión le hace a Madrigal. ¿Qué tiene que hacer Zambuesa ahí? Nada, nada en realidad. Es que los centrales habían ido a rematar. Pero uno tiene que quedarse un poco atrás, uno tiene que quedarse unos tres metros y no manejar una línea donde te hacen pedazos. Después viene esta mano controvertida y lo que ustedes quieran, pero es un colchón muy grande para Querétaro, que tiene su mérito. Atención, Querétaro sigue haciendo bastante bien su trabajo de optimización de recursos para el plantel que tiene. Y todos, todos se sienten comprometidos, solidarios, corren, meten, porque saben que esta oportunidad es una vitrina. No son jugadores más que buscan una revaluación en el mercado. Totalmente, y además define aquí muy bien Hugo Silveira, engaña a Luis García. Y a partir de esto, Toluca, podríamos decir que lo intentó, pero prácticamente no generó nada. Platicábamos lo del Dedos López en el costado de la derecha, que muy pocas veces se proyectó al ataque. Tampoco Alan Medina ha aportado lo que esperaban. Rubén Zambuesa, que empezó como segundo atacante detrás de Enrique Triverio y con el paso de los minutos se convirtió más en un doble pivote al lado de Javier Güemes tras la salida de Antonio Ríos y el ingreso de Michael Estrada. Esta ocasión también más cerca el conjunto querétano en el cierre de la segunda parte. Vamos a una pausa, lo está ganando Querétaro 2 a 0 al medio tiempo.